Buscaron robarle la palabra Pau le pego Pego, pego Le pego Me tengo que pegar Derecha Por el izquierdo de mi Ahí está Que mal du... ROOOOOOOR Le pago Noooon Le pago ya Noooon Noooon Que golazo que metí Noooon Que golazo Que viva el fútbol de tiro libre La puso en un ámbulo Que golazo Dale, dale hay que hacer un gol más dale Que golazo tu visteo